Llegó el momento de conocer al estiloso del mes de agosto. La votación del equipo de producción, bueno, ha dado por un nombre que es el nuevo dueño de la mañana de Tele8, hace televisión, actúa a veces, hace radio también. Estoy hablando de Joel Rossi, bienvenido, ¿cómo te va? ¡Hola, Elvio! ¿Cómo andás? ¿Cómo va todo? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¡Qué elegante! ¡Qué elegante! A pedido tuyo, a pedido tuyo. Veniste bien lukeado, me dijo Lupe, le puse onda. Este fue el outfit con el que empecé a la mañana, el despertate, y dije, lo voy a repetir porque me trajo suerte. Tomamos asiento que vamos a charlar un poco de todo porque el estiloso siempre habla de lo que le está pasando. Y bueno, la productora me dice, vamos a empezar a hacer estas notas en tercera persona. ¡Qué difícil! Como Maradona, viste que Diego habla en tercera persona. Estamos hablando de personajes queridos de Córdoba, y bueno, ¿cómo está Joel Rossi? Joel Rossi está en un momento... ¡Qué difícil! En un momento interesante, distinto, de muchos cambios. Le llegaron oportunidades para cambiar y tomó la iniciativa de cambiar. Es difícil cambiar, pero tomó esa iniciativa, acompañado por su familia, por gente que lo quiere, y pensó que era un buen momento para hacerlo. Así que digamos que está en una ruta de nuevos destinos. ¿Qué es lo que más le interesa a Joel Rossi de la moda? Mirá, a Joel Rossi lo metió en la moda su mujer, digamos, su novia actual, que hace cuatro años ya que está con ella. Modelo conocida, modelo conocida cordobesa. Sí. Ha pasado un montón de colecciones, estamos hablando de Pau Medina, le mandamos un saludo. Bueno, creo que por ella Joel Rossi se conoce con vos. Así que, sí, ella lo metió bastante en la moda y le hizo despertar esas inquietudes en relación a estar bien, a verse bien, a cuidar. No solo las cuestiones de aspectos de la ropa en sí, sino diferentes cuestiones físicas. Lo que más me llama la atención de la moda es la innovación permanente que hay y esto de que Joel Rossi no se quede en el tiempo. Tiene un estilo bastante clásico en general, entonces también hay que, haciéndolo luchar contra la vanguardia de la moda. Pero básicamente la preocupación es esa, no quedarse, digamos, a pesar de que tiene un estilo clásico dado. ¿Qué cosas enojan a Joel Rossi? A Joel Rossi le oroja mucho, mucho la displicencia en general. Que algo esté dado de una manera y para hacerse de una manera y no se haga como se tiene que hacer, por mínimo detalle que sea. Los detalles, los detalles lo enojan bastante. Igual, igual, hace un tiempo lo llevé a trabajar con una psicóloga, con una terapeuta muy buena, que lo ayudó bastante a manejar el temperamento, digamos. Porque si no, uno deja de disfrutar, ¿no? Entonces tiene que ver con eso también. Y si Joel Rossi tuviera que elegir un personaje, el más elegante de Córdoba, ¿quién sería? ¿El personaje más elegante de Córdoba? Para Joel. Viste que es algo muy personal, ¿no? Para mí hoy, de lo que es la gente de medios en Córdoba, para Joel Rossi hoy, creo que elegiría a Cristian Bazán. Lo vi, lo vio, lo vio muy bien. Estuvo invitado el otro día, Joel Rossi, en lo de Cristian Bazán. Y esto fue divertido. Y me sorprendió. Me sorprendió. Los años que tiene Cristian ya, ya él mismo declaró, ya tiene casi 50, y está en un momento espléndido. Está flaco, todo le queda bien. Es una persona que se preocupa mucho por la moda, por cómo se ve. Y sí, me sorprendió. Lo sorprendió, perdón. Ya perdí personaje. No, 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 no. Venimos bien. Y eso se trata. Estamos hablando en tercera persona. ¿Qué prenda no dejaría amar Joel Rossi? Dice, no, esto por más que pase de moda, no lo dejo de usar. Joel Rossi no dejaría nunca de usar una camisa básica. Camisa básica o remera básica. Blanca, sobre todo. Me sorprende cómo Joel Rossi se aferra a ciertas camisas. Hay un par de camisas blancas que yo creo que conozco. Que pasan de set en set. Que no pasa nunca, además, ¿no? Pero que él sabe que... Él es un fan de ciertas prendas básicas que van bien con todo. Sabe que si va a eso, no falla, digamos. Interesante charla con nuestro estilo SOP del mes de agosto. Quedate ahí porque en segundo se viene la segunda parte.